Bueno, este es el pedal, Atlantic Vinox, este es una señal normal Se activa solo river Este es el modo spring, el modo hall Si mantengo oprimida la tecla de reverb, si queda infinito Este es el modo de plate, ese modo se convierte en un shimmer El modo de plate, ese modo se convierte en un shimmer Si queda, puedes coger, esta parilla funciona como tiempo y como figura Entonces como tiempo, es cuando se mantiene fijo el bombillo Y como figura, sacarlo y se lo pones en la figura que desees Y luego, das el tiempo Si, vamos a repetir los otros modos No, así es el modo Y repetir los otros modos Y ya si no lo quieres activar Simplemente despicho una vez Solo lo activa una vez Y acá tiene unos modos Para elegir ya se vende como le gustaría Tiene unas pequeñas perillas para jugar con el pedal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!